Documentos en reglas, tarjeta, aquí va, licencia en la carretera, ahora hay que andar buzo, que está perro pagar las multas, no, todavía no están aprobadas las nuevas leyes de tránsito y los nuevos precios de las multas, pero uno siempre tiene que andar precavido, verdad, porque igual, en escalita de 50 bolitas, 5 o 50 pesos uno puede pegarse una buena rotada. No es para regalar el pisto, así nomás. Así que YouTube, ¿cómo estamos? Aquí vamos a pasar por el semáforo más violado de todo El Salvador, no sé si en otras ciudades habrán semáforos así de irrespetados. ¿Por qué no avanza este? Ok. No sé si en otras partes del país habrán semáforos tan irrespetados como este, pero yo así le digo, el semáforo más irrespetado de la ciudad. La mija me puso en, aquí, yo sí me voy a parar, este, ¿qué le iba a decir? Ahí vieron la, vieron el partido ayer de México con Canadá y Estados Unidos con Qatar. Qué extraño que México y Estados Unidos peleen la final de la Copa de Oro, ¿no? Pareciera que las demás selecciones solo vamos por participar, siempre quieren meter a esos dos países a la final. A México los zampan a pura fuerza, si no vean el penal que le pitaron a El Salvador contra México. Bueno, primero vamos a ir a darnos una vuelta, gracias. Aquí por Jardines, yo sé que muchas veces he pasado por acá, pero solo vamos a ir a hacer un mandadito por acá y después nos incorporamos en otra ruta. ¡Botella tras botella para olvidarme de ella! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! Esto es Jardines de Metapán, el mejor lugar para vivir, dicen muchos. Aquí abunda el agua, a ver si es cierto, perdón, aquí abunda el agua, a ver si es cierto, ¿no? Vamos a cruzar acá a la izquierda, por la calle El Capulín. Voy a tratar de irnos despacio. Vamos a hacer una izquierda por acá. ¿Se recuerdan? Antes de esta colonia casi todo era de tierra, las calles, los gasales, o sea, pocas calles pavimentadas, o sea, como que las alcaldías, las municipalidades de esas épocas no le ponían mucho interés a pavimentar. Lo que es la colonia de Guadalupe, y ahora, miren, casi todo está pavimentado. Es raro ver una calle que no tenga pavimento. Eso es muy bueno. De hecho, esto aquí, lo estoy pasando ahorita, pero no eran quebradas, ni que era la calle. Y miren ahora, esta la quebrada, ¿eh? Ni estaba ese puente. Estamos hablando de, ¿qué? Unos 30 años atrás, quizá, ¿verdad? Por otro lado, pues, la selección de El Salvador dejó un buen sabor de boca. La verdad es de que, nuevamente, yo he sentido en carne propia y también he notado que mucha gente acá en El Salvador, pues, como que la ha vuelto a revivir. Esa emoción por la selección, cosa que acá en el país no se vivía desde hace muchísimos años atrás. En Estados Unidos, la gente que vive allá en Ayusa, pues, esos sí sentían más emoción. Yo notaba que ellos sí sabían a qué hora jugaba la selecta y cuándo. Y aquí no, pues, aquí nosotros, la selección, pues, uno que otro, tal vez sí, pero la mayoría, pues, ni en cuenta, ¿va? Porque no le teníamos fe, habíamos perdido la esperanza total en la selección. Y ahora, ha vuelto a resurgir aquel amor, aquel patriotismo por la selección de El Salvador, por la selecta. Y eso está muy buen. La verdad que yo, este, tengo, pues, un pequeño, un pequeño, una pequeña corazonada que vamos a hacer un buen papel en la hexagonal. Que tal vez, que tal vez no nos alcance para clasificar al Mundial, tal vez no, pero, pero no vamos a ser tan fácil de rober. Eso sí, téngalo por seguro, que no vamos a hacer una presa fácil. Y quien quita, tal vez la logremos hacer y clasifiquemos de Guasa, aunque está bien difícil porque solo son tres plazas, ¿verdad? Las que da la FIFA para esta área. Pero bueno, arriba con la selección. Estamos en la colonia Guadalupe. Esta es la zona, más o menos, acá por, ¿cómo le dicen? La cochera. Sí. La cochera. Está la gente echando el arte. Trabajando. A ver, ¿quiénes vivieron en la colonia Guadalupe? Coméntenos. Yo, yo viví o yo vivo en la colonia Guadalupe. Prácticamente, antes el pueblo se dividía en dos zonas. Bueno, es la idea que yo tengo, ¿no? Este, el pueblo y la colonia Guadalupe. O sea, eran los dos grandes. Que la colonia Guadalupe es grande, pues. Así, yo me acuerdo que así se dividía, ¿verdad? No van a ir abajo, decía la gente de la colonia Guadalupe. Por aquí había solo una vereda de cemento, porque la gente caminaba. Aquí, pues, era como, este sector era como un sanjún. Hasta el puente, la zona conocida como el Manguito. La colonia La Esperanza. Vámonos por acá. A ver, cuéntanos de qué lugar están viendo este video. En qué parte del mundo salvadoreños hay por todos lados. Metapanecos también hay por todos lados. Qué mal aliantada. ¡Uh! Hey, les recomiendo estas pizzas muy buenas. New York pizzas. Deliciosas. No, 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 no. ¡Hey, un montón de hipotas saliendo de la escuela Luz Gómez! Tengo que emprender un minuto. Hasta la vaca voladora. Literal. La vaca voladora. Epa El calvario Y yo voy encontrando dos patrullas acá Y me tapan Ver dos patrullas seguido Ya todo señor, eso Vamos por acá Parque de Meta Pam Y 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